Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este foro titulado ¿Qué poder judicial tenemos? ¿Qué poder judicial queremos? Agradecemos a los organismos convocantes, 65ª Legislatura del Senado de la República y desde luego al Instituto Tecnológico de Celaya que nos recibe en este hermoso recinto. Se encuentra con nosotros el maestro Ernesto Lugo Ledezma, director del Instituto Tecnológico de Celaya. El maestro Teodoro Villalobos Salinas, subdirector del Instituto Tecnológico de Celaya. La doctora Antares Vázquez Alatorre, senadora de la República. Juan Miguel Ramírez Sánchez, maestro, presidente municipal electo de Celaya. ¡Presidente! 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 La doctora Magdalena Rosales Cruz, diputada federal electa por el Distrito Rojo. La licenciada Alma Rosa de la Vega, diputada federal electa por el Distrito Rojo. El doctor Antonio Chaurán Sorsano, diputado local electo por el Distrito Quinto. El licenciado Gilberto Zárate Nieves, presidente municipal electo de Comunicu. El licenciado Gilberto Zárate Nieves, director de esta Magna Casa de Estudios. Estoy muy contento de recibirlos a todos aquí, en su casa. Senadora, diputada, profesor, tenemos un gran panel aquí que van a darnos la realidad de los argumentos que se tienen respecto a la reforma que se está trabajando. Y nos van a clarificar también muchas dudas que tenemos toda la población. Las instituciones que representamos, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, el Tecnológico Nacional de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amigas, amigos, compañeras, compañeros, les doy la bienvenida a este foro donde se van a tratar o se va a tratar el tema más importante de este sexenio y del próximo. Tiene que ver con la justicia. Y quiero decirles tres cosas. Primero, esta reforma, que es la reforma de las reformas, protege los derechos de los trabajadores. Nosotros, como partido-movimiento, siempre hemos planteado y siempre nos hemos dedicado a defender los derechos de los trabajadores. Esta reforma no atenta contra ellos. Dos, necesitamos una justicia para todos. Cualquier persona que le preguntamos, sabe que aquí hay justicia para los que tienen recursos económicos y no hay justicia para los que no lo tienen. Decenas y decenas y decenas de personas están en la cárcel por cuestiones insignificantes y no pueden salir porque no tienen los recursos suficientes. Nosotros necesitamos una justicia para todos. Ya basta que haya justicia para una minoría. Y tres, en nuestro partido-movimiento, hemos dicho y queremos privilegiar la democracia participativa. Necesitamos que la ciudadanía haga suyo todos los derechos, haga suyo todas las posibilidades de decidir. Muy buenos días a todas y a todos. La ministra Lenia Batres tuvo un problema de salud, bueno, tiene un problema de salud que le impidió venir. Estamos por conectarnos con ella, no tiene voz. Entonces, vamos a tener que hacer, ahora sí que el plan B, plan C, plan Z. No, yo voy a hacer la presentación de ella. Es el plan C, es parte del plan C. Entonces, ella se va a conectar para tratar de dar un saludo para todos, pero nosotros vamos a hacer, yo voy a hacer la presentación que ella tenía preparada para aclarar y ella va a estar en esta sintonía también con todas y con todos. Los micrófonos son de nuestros panelistas. Pues muy buenos días a todos, muchas gracias por su presencia, gracias a nuestro anfitrión, el maestro Ernesto Lugo Ledesma, que es el director de este instituto, que nos ha recibido pues de una manera muy agradable y prestándonos las instalaciones para que todos estemos aquí presentes, escuchando pues esta plática, estos diálogos por la reforma al poder judicial. Y pues bueno, el ejercicio de la justicia pues es muy necesaria, de hecho uno de los logos pues es la balanza, ¿verdad? Que la balanza que nos representa, pues la equidad, la igualdad, que todos debemos de ser, todos debemos de ser iguales. Y por eso estamos aquí, porque ustedes el 2 de junio pues nos dieron su voto. La democracia es eso, es que todos seamos iguales. Y este tipo de foros, creo yo, que es refrendar lo que ustedes saben que es correcto, que hay que hacer, es la reforma al poder judicial, que es urgente, es urgente. Y remontándonos un poquito a la historia, nos comentan que son 33 años de neoporfirismos, ¿no? De una época que hemos venido, hemos sido saqueados este país. Pero yo creo que son un poquito más. Y hagamos un poquito de historia, son 42 años. Y pues bueno, con don José López Portillo, ¿verdad? Que fue una persona que… Ah, me comentan que ya está la ministra lista, mejor. Antes de continuar, también quiero agradecer pues el espacio a mi compañera, la diputada Magdalena, a nuestra querida senadora. Muchas gracias por darme la oportunidad de, pues aquí de comunicarme con todo este hermoso auditorio que el día de hoy está presente. Y pues bueno, como les venía comentando, creo que la reforma al poder judicial es sí o sí se tiene que dar. Y también decirles que por primera vez en la historia de este país, pues están llevando este tipo de foros, que es algo magnífico, es algo que nos permite a todos entender… ¿Saben qué? Yo creo que mejor me voy a pasar para allá. No me gusta… Ay, o el micrófono aquí, ¿no? Es que… ¿O tú tienes el tuyo o este es el? Bueno, 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 ya. Ay sí, como que se escuchaba muy fuerte el otro. Y les comentaba, creo que este tipo de participación por parte de los actores políticos hacia ustedes, creo que es algo súper importante, porque a todos nos permite tener un contacto de lo que vamos a hacer y que ustedes estén enterados de manera perfecta de cómo vamos a votar allá en el Congreso. Es algo histórico lo que están haciendo alrededor de las 32 entidades del país. Todo este tipo de foros estamos dando a conocer lo que vamos a hacer en esta legislatura. Y sabedores de que todo lo que se está haciendo, pues nunca va a ser nada por abajo de la mesa, como lo venían haciendo, pues, las otras administraciones. Nos hemos encontrado con situaciones muy complicadas. El presidente Andrés Manuel ha hecho un trabajo súper titánico. Acabar con 42 años de malos gobiernos, de saqueos, de impunidad, de corrupción, ha sido una labor titánica de todos los días. Pero, pues, aquí estamos, el pueblo este 2 de junio lo refrendó de manera contundente, con más de 36 votos, decidió seguir por el segundo piso de la cuarta transformación. Y aquí estamos de cara a ustedes con un compromiso de que vamos a votar siempre, siempre, siempre a favor de las causas del pueblo y para el pueblo, porque por eso estamos aquí. Entonces, esta reforma, pues, se tiene que dar. Ahorita nuestros participantes, nuestra compañera Magda, la senadora, pues, nos van a dar a más detalle cómo se va a venir, cómo es el desarrollo, lo que va a ser tan importante, los beneficios que son tan urgentes del Poder Judicial. Ellos nos lo van a explicar de una manera, pues, más puntual. Y comentarles que el Plan C, pues, es una realidad. El Plan C va y, pues, muchas gracias y bienvenidos todos. A los ministros y representantes también del Poder Judicial, a los legisladores, pues, llevamos un mes, pues, discutiendo muy intensamente nuestro país desde diferentes foros, desde diferentes espacios y diferentes personas interesadas o referentes interesados en este debate sobre la reforma al Poder Judicial. Y yo quise recopilar información a partir de las dos preguntas con que se nos convocó a este debate, que fueron qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos. Entonces, a partir de ahí es que he estado reuniendo esta información. Miren, aquí se pueden observar, pues, algunos datos sobre lo que piensa la gente en México sobre el Poder Judicial, el 82% cree que es injusto el acceso a la justicia, el 73% que no todas las personas son iguales ante la ley, el 39% que hay algo, mucha desconfianza en los jueces, y el 66% considera que son corruptos. Adelante, por favor. Aquí pueden ustedes observar, este es un referente que se da cada año, es el Proyecto de Justicia Mundial, que emite un índice del Estado de Derecho, este es el del año pasado, con base en el análisis de las instituciones de seguridad y justicia de 142 países. El año pasado nos colocaron a nosotros en el lugar 116, sin embargo, en algunos rubros particulares estamos casi hasta abajo. Acá pueden observar en efectividad de investigación, trato discriminatorio y desigual, acceso a la justicia en tribunales civiles. Adelante, por favor. Pueden aquí observar, pues, estos son algunos de los calificativos que mucha gente le ponemos, tanto a la justicia como al Poder Judicial, porque hemos observado que es muy cara la justicia en México, implica para empezar, pues, pagar abogados, que no suelen cobrar poco, y por lo tanto, pues, es elitista, pero también es elitista en sus resoluciones, la justicia mexicana suele desgastar mucho a quien recurre al Ministerio Público, a tribunales, en muchas ocasiones de manera humillante. Suele ser muy lenta, inaccesible, inentendible, pareciera que es hasta requisito de los jueces escribir sentencias que nadie comprenda. Y por eso también, bueno, además decimos que suele tener fuertes sesgos, clasistas, sexistas, racistas, en mucha corrupción y bastante parcialidad. Y ello se debe también a que el Poder Judicial, pues, es oneroso, es decir, es caro, es elitista, invade constantemente las facultades de los otros poderes, suele ser muy insensible a los problemas de la gente y tiende a cometer abusos cotidianamente. Decimos que es oneroso, que es caro, porque vean ustedes cuánto nos está costando al año, más de 78 mil millones de pesos, considerando que nada más gasta en personal y en papelería, porque ocupa solo gasto corriente, bueno, computadoras, consumibles, pues es una cantidad muy grande porque no hace obra pública, no tiene programas sociales, es decir, no invierte en los derechos de la gente. Bueno, si consideramos esto, pues vean ustedes los montos, la Suprema Corte nos sale en más de 5 mil 700 millones. El Consejo de la Judicatura Federal se está llevando o está ocupándonos más de 68 mil 900 millones de pesos. Ahí están considerados todos los tribunales colegiados de circuito y de apelación, los juzgados de distrito, federales, y el puro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se está gastando más de 3 mil 600 millones de pesos al año. Adelante, por favor. Aquí pueden ustedes ver el referente. Lo que cuesta al Poder Judicial de la Federación es lo mismo que cuestan seis secretarías de Estado, entre ellas Hacienda y los tribunales agrarios. Adelante, por favor. Y vean, este comparativo tiene que ver con lo que cuesta la Corte frente a otras Cortes Supremas o Constitucionales del mundo. Es un dato de 2009 porque corresponde a un estudio que hizo el CIDE en ese año. Y vean, en ese año la Corte costó 3 mil 224 millones de pesos. Y ese mismo año la Corte Suprema de Estados Unidos costó el 37% de lo que costó la mexicana, el Tribunal Constitucional de España el 13%, la de Canadá el 15%, el Tribunal Constitucional de Alemania el 14%, la de Colombia y la de Perú, que son otras latinoamericanas, costaron solo el 3% respectivamente de lo que costó la nuestra, la Suprema Corte. Aquí pueden observar esos mismos datos en barritas para que se haga visible la proporción. Y este costo tiene que ver con que actualmente el Poder Judicial de la Federación posee la nómina más cara de todo nuestro país, altísima. Posee o paga salarios millonarios a su alta burocracia, a jueces, magistrados y ministros. Aquí pueden observar del lado izquierdo este monto de 7 millones 141 mil 227 pesos. Corresponde a lo que está cobrando actualmente un ministro, una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y del lado derecho pueden observar lo que debería cobrar de acuerdo con el artículo 127, fracción segunda, de nuestra Constitución, que son 2 millones 730 mil 88 pesos. Aquí se puede observar que en la barrita color oscuro, que es como morado oscuro, está lo que corresponde nada más al sueldo. En la barrita intermedia, como magenta, está expresa lo que se cobra en prestaciones ordinarias. Y en la siguiente barrita, que es de color morado claro, están las prestaciones adicionales, que ahí pueden ustedes notar que en el caso de los ministros es lo que configura el ingreso más fuerte. Adelante, por favor. Acá en esta siguiente lámina se puede observar los conceptos que involucran al sueldo, sueldo base, compensación, prestaciones de previsión social, que hacen este total entre lo que cobra el ministro y lo que cobra el presidente. Adelante, por favor. Esta siguiente lámina contiene los conceptos que integran las prestaciones anuales, que son las ordinarias. Vean ustedes lo que hace la gran diferencia. Son estos conceptos de seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado, pago por riesgo, que del lado derecho pues prácticamente no hay nada, que es lo que percibe el presidente, que hacen esta diferencia de tres a uno, o poco más de tres a uno. Adelante, por favor. Y esta última lámina contiene las prestaciones adicionales. Aquí pueden ustedes observar que prácticamente solo contiene un concepto el presidente, que es el pago de defunción, mientras que ministros y ministras perciben comedor, apoyan comedor, anteojos, alimentación, gasolina, celular, quizá gasolina, celular, pues pueden ser gastos más operativos, pero también se reciben personalmente medicamentos no cubiertos por seguro, y tan solo en capacitación y becas se pueden percibir 360 mil pesos. También hablamos de actitudes abusivas del Poder Judicial cuando vemos este fenómeno que se ha estado denunciando desde hace más de 10 años, que el CIDE también en un estudio que hizo lo dio a conocer, un altísimo nivel de nepotismo existente en el Poder Judicial. Este es un dato de 2018, de un análisis que hizo un integrante del Consejo de la Judicatura Federal de nombre Felipe Borrego Estrada. Él encontró a 455 jueces y magistrados que tenían contratados o que habían contratado directamente, porque eso es el nepotismo, a su esposa, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta su suegra. Y encontró también a 7148 personas servidoras públicas de 31 circuitos judiciales, cada estado de la República es un circuito judicial para el Poder Judicial, pues que compartían el espacio laboral con algún familiar. Adelante, por favor. Aquí podemos observar pues ya el resultado del estudio oficial que hizo hasta 2022 el propio Consejo de la Judicatura Federal, que fue hasta entonces, o sea, apenas en estos últimos años, que empezó a tomar medidas sobre este fenómeno. Y los datos son peores, porque encontró ese año que el 49% de trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial tenía por lo menos dos familiares, y el 23.8% más de cuatro familiares en el Poder Judicial. El caso más grave lo destaca el propio estudio del Consejo de la Judicatura Federal, que menciona a una sola familia con 65 integrantes que laboraban en el Poder Judicial de la Federación. Territorialmente es el caso de la Ciudad de México, donde se hallaron la mayor cantidad de funcionarios judiciales que dijeron tener al menos un familiar trabajando en el propio Poder Judicial, en este caso de la Ciudad de México, que fue un número de 2.877. Adelante, por favor. También hablamos de impunidad. Vemos casos muy constantemente, se mencionan en la prensa capos liberados, se mencionan, bueno, en la conferencia matutina de la Presidencia de la República, se mencionan muchos casos, hace algunos días incluso el caso de demandas interpuestas por la Procuraduría Fiscal en contra de empresas que no quieren pagar sus impuestos, entonces les acusó penalmente por evasión fiscal, y es el momento en que en más de una decena de estas demandas que tienen, en algunos casos hasta meses, no se han ni siquiera admitido el inicio de los procesos judiciales. Bueno, aquí mencionamos otro caso, este es uno muy lacerante, que se repite año con año, desde hace por lo menos unas tres décadas, que nuestro país no logra avanzar en menos, en más de un 10%, que es a lo más que ha llegado en la judicialización de las investigaciones del Ministerio Público. En 2022 se abrieron 2.2 millones de carpetas de investigación, y solamente el 4.7%, 96.500, obtuvieron vinculación a proceso. En el caso de los feminicidios, la impunidad fue un poco menor, pero no deja de ser altísima, y aquí vale la pena mencionar simplemente que se le echa la culpa al Ministerio Público por esta altísima impunidad, y efectivamente es el principal responsable. Sin embargo, también son responsables los jueces penales, que en muchos casos son extremadamente formalistas, y desechan por cualquier pequeño error hasta de dedo, en la falta de algún dato, dato, número de, por ejemplo, los informes policíacos homologados, que son los que presenta la policía cuando se comete un delito en flagrancia, y le podría estar faltando un dato, y entonces desechan el tema en lugar de pedirle la información, que en algunos casos bien podría complementarse, pero es muy notoria la falta de compromiso de los jueces penales para poder atacar los problemas de inseguridad. Adelante, por favor. Tenemos también, como dato de impunidad, pues, que, pues no se sanciona, no se está sancionando a jueces, magistrados y personal del Poder Judicial de la Federación, es una función que tiene el Consejo de la Judicatura Federal, y vean ustedes, pues, hicimos aquí una curva nada más de los procedimientos de sanción abiertos al año desde 2010, ese año tuvimos 1,328 procedimientos, al año siguiente bajó a 1,308, al siguiente subió casi el doble, luego bajó otra vez 1,500, y así vean, vean ustedes que no tiene ninguna sensatez, no guarda tampoco relación con el número de de quejas que se presentan contra las personas juzgadoras, y tenemos, pues, casos como este, que en 2019 llega a 2,977, procedimientos abiertos, y al año siguiente se cae a 291, como si eso tuviera algún sentido, y el tema más grave es el del año pasado, el que se abrieron más de 10,000, más bien se presentaron más de 10,000 quejas, es el año en que se han presentado más quejas contra jueces desde que se creó el Consejo de la Judicatura Federal en 1995, pero vean ustedes el número de procedimientos que se abrieron, 14, adelante, por favor. Hay lentitud en nuestros procedimientos también, se dice que el Poder Judicial de la Federación es más rápido que los poderes judiciales locales, aquí podemos ver que el amparo en revisión en materia administrativa, que es el juicio que se lleva más en número de procedimientos en la Suprema Corte, tenemos ahí que se ha tardado 1,903 días en promedio en resolverse, o eso se tarda, adelante, en el caso de los tribunales colegiados de circuito, el procedimiento que más tarda es el incidente del reconocimiento de inocencia que tarda 435 días, en el caso de los juzgados de distrito, tenemos el procedimiento de extradición que se llega a tardar hasta 2,763 días en ser resuelto, adelante por favor, nuestra constitución dice que hay 3 poderes de la unión, que hay división de poderes entre esos poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que debe haber equilibrio entre esos poderes, nunca nos habla de la supremacía de alguno de ellos, de la única supremacía de la que habla la constitución es de la constitución misma, tenemos las autoridades mexicanas de estos 3 poderes que respetar lo que nos ordena la constitución, es nuestro límite, sin embargo en la práctica lo que existe es supremacía judicial que se ampara en que el poder judicial tiene la facultad de tener o dictar la última palabra en la interpretación de la constitución, adelante por favor, sin embargo constantemente rebasa sus facultades y miren está inventando hasta figuras, esta es una figura que se inventó la corte que le llama revivicencia de normas que significa que cuando declara inconstitucional un artículo de una ley o una ley completa en lugar de hacer lo que hacía antes que era darle un término al congreso correspondiente para que legisle la materia el que le dice tiene 180 días para legislar y pasado este término si no se legisló pues se declara inconstitucional esta norma no al lugar de hacer eso declara la inconstitucionalidad de la norma y al mismo tiempo revive la ley anterior o la norma o el artículo anterior que se está declarando inconstitucional a eso le llama revivicencia pero fíjense que es muy grave porque en estos casos se trata de una contravención de lo que acaba de resolver un congreso de los estados si es una ley local o del congreso de la unión si es una ley federal que es cuando declara abrogada una ley completa y en estos casos la revive la suprema corte dice no importa que esté declarada abrogada por el congreso sino se declara su revivicencia esa es esa figura que pues no es otra cosa pues que una suplantación del poder legislativo porque sólo el poder legislativo puede disponer qué ley se encuentra vigente y en el caso de que ya se haya derogado un artículo o abrogado una ley completa pues es muy grave que esté determinando este tipo de inventos que está generando vean ustedes aquí en este sexenio llevamos 17 leyes revividas expresamente derogadas o abrogadas por el poder legislativo adelante por favor acá en esta siguiente lámina podemos ver que también se han decretado invalideces por extensión hay una ley que es la que regula las acciones de inconstitucionalidad que es el juicio que se interpone para buscar anular o invalidar o declarar inconstitucional una ley completa o una reforma completa y lo que tenemos en estos casos es que esa ley que es la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional permite que se declare la invalidez por extensión cuando se trata de una norma dependiente dice textualmente esa ley dependiente de aquella es decir si una ley X se declara inconstitucional pues se entiende que el reglamento de esa ley pues puede decretarse inconstitucional porque la ley pues tiene jerarquía y ese reglamento es dependiente de esa ley sin embargo lo que viene haciendo ahora la corte es declarar invalidez por extensión de leyes o de artículos de la misma jerarquía que no son dependientes y es más peor aún que nadie le ha solicitado que en la demanda no venían incluidos que no era parte de la litis y de paso además de resolver que efectivamente la demanda tiene razón en que deben declararse inconstitucionales los artículos X, X, X y X de determinada ley dice y también por extensión tal, tal y tal que puede incluso ni siquiera tener algo que ver con el tema a debate y tenemos que pues ya en este sexenio hemos declarado 79 o hemos emitido en 79 sentencias estas invalideces por extensión de normas que son de la misma jerarquía y en este de la misma jerarquía de las que se encuentran discusión en este caso pues insisto pues de manera oficiosa sin que estén en la demanda correspondiente y peor aún pues también usurpando una facultad legislativa porque solamente el Congreso de la Unión en el caso de las leyes federales o los congresos de los estados en el caso de las leyes locales pues pueden determinar que una determinada normativa pues debe dejar de encontrarse en vigor adelante por favor también tenemos estos otros excesos el dictar directivas a los congresos a los poderes legislativos de cómo deben legislar viene haciéndolo cada vez más el poder judicial a través de la suprema corte que le llama estándares o le llama parámetros o lineamientos que emite cuando emite una sentencia sobre una ley por ejemplo tuvimos un caso hace algunas semanas sobre una ley de San Luis Potosí la que era la ley de salud que estaba en unos cinco artículos estaba legislando la objeción de conciencia pero la suprema corte tenía una sentencia anterior en la que también había analizado un tema de objeción de conciencia y determinó que para legislar en objeción de conciencia tenían que seguirse los siguientes lineamientos y eran como veinte puntos de lineamientos entonces cuando estábamos discutiendo esta de San Luis Potosí estaba indicándose que no se cumplían no la constitución o algún parámetro de convencionalidad o alguna convención o tratado internacional sino que no se estaba cumpliendo el lineamiento que emitió la corte y en ese caso emitimos o declaramos la inconstitucionalidad de esa normativa por no seguir el lineamiento de la corte es decir le estamos dando la misma jerarquía a un lineamiento emitido sin facultades porque ni la constitución ni la ley orgánica del poder judicial le dan facultades a la suprema corte para emitir lineamientos parámetros estándares ni ningún tipo de directriz de cómo deben legislar los congresos de los estados o el congreso de la unión y la corte lo viene haciendo y no solo eso sino que se está volviendo en este caso no suple al poder legislativo suple a la constitución misma porque pone en la misma jerarquía que un artículo constitucional a estas directrices que no tiene facultad para emitir y miren ustedes llevamos en este sexenio 83 directrices emitidas en sentencias con relación a cómo deben legislar los poderes legislativos de nuestro país adelante por favor aquí podemos además ver que se contraviene en este caso la propia ley reglamentaria del artículo 105 que prohíbe que en el caso de las acciones de inconstitucionalidad se otorguen suspensiones y vean ustedes que en este sexenio llevamos tres suspensiones otorgadas en el sexenio anterior se les ocurrió otorgar una y bueno ahorita se han otorgado ese número entre otras se suspendió se emitió una suspensión sobre la reforma electoral que aprobó hace dos años el congreso de la unión y de inmediato aunque la ley reglamentaria del artículo 105 dice no se otorgarán suspensiones en acciones de inconstitucionalidad aquí se emitió suspensión en esa y otros casos adelante por favor y esta es una causa favorita ahorita para declarar inconstitucionales leyes se se invalidan las leyes por vicios en el proceso legislativo así se le llama entonces cuando yo preguntaba por qué o este llevábamos 78 leyes invalidadas por esta razón que representa el 600 por ciento más que las leyes invalidadas por este motivo de 1995 a 2018 nada más ahorita llevamos 78 preguntaba que por qué por qué el cambio de criterio jurídico que estaba sucediendo y me explicaban en la corte o los demás ministros que es que se violan muchas reglas legislativas las nuevas mayorías están violando reglas legislativas entonces por eso me metí a hacer este análisis y vean ustedes lo que encontramos encontramos que solamente por por violaciones directas a reglas a reglamentos o a leyes orgánicas que son las reglas que se dan los congresos de los estados el congreso de la unión para discutir los temas legislativos por esa razón solamente había cuatro leyes declaradas inconstitucionales o invalidadas mientras que encontramos 11 que estaban por ese mismo concepto de vicios del proceso legislativo 11 eran violaciones a reglas de democracia deliberativa que es un concepto que no tiene nuestra constitución nuestra constitución habla nada más de democracia en su artículo tercero constitucional que tiene un concepto muy bonito de democracia que debe ser considerada no solamente un sistema jurídico o un régimen político sino también o debe estar fundada en la democracia en el constante mejoramiento de las condiciones de vida económicas sociales culturales del pueblo mexicano y vean ustedes aquí se inventó un concepto distinto de democracia la corte y le inventó reglas entonces resulta que en 11 casos ha determinado que en los congresos de los estados el congreso de la unión no cumplen esas reglas de la democracia deliberativa que no está en nuestra constitución entonces aquí nuevamente se volvió no solo legislador sino constituyente ya está peor aún cambiando hasta la forma de gobierno de nuestro país y poniéndole reglas de cómo debe cumplirse y en el último caso del lado izquierdo que dice falta de consulta indígena fíjense que por esta razón llevamos 63 leyes invalidadas en este sexenio y tiene y tiene relación con la obligación que tiene el Estado mexicano por haber suscrito el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para realizar consultas indígenas cuando se afecte a una comunidad o pueblo indígena sin embargo aquí la corte por alguna razón de esas absurdas yo digo que obtusas resulta que está interpretando que la afectación a la que se refiere este convenio 169 puede ser una afectación positiva o una afectación negativa es decir cuando se aborde el tema de las personas indígenas debe realizarse necesariamente una consulta y eso ha llevado a que en lugar de estar sirviendo para defender derechos de las comunidades indígenas está sirviendo para anularlos porque en casi todos estos casos y no es que todos se ha tratado de reformas que han ampliado los derechos de las comunidades indígenas entonces esto que llama afectación positiva y estamos eliminándonos estamos suprimiendonos hace algunas semanas se presentaron comunidades indígenas de michoacán hacerlo muy notorio en la corte reclamando que se quisiera invalidar una ley de participación ciudadana que les permitía recibir recursos de los municipios y resulta que los municipios interpusieron una acción de inconstitucionalidad en la corte para anular esa ley para no pagarles recursos a las comunidades indígenas y ya íbamos a votar un proyecto que decía que efectivamente debió haberse hecho una consulta indígena y se iba a declarar inconstitucional esa ley entonces decían las comunidades indígenas mismas no se vale que se aleguen supuestos derechos en nuestro beneficio como es la consulta indígena para suprimir nuestros derechos y peor aún por alguien distinto que nosotros o sea nosotros no somos los que nos estamos quejando de la falta de consulta es un municipio que quiere suprimir nuestros derechos en ese caso no se declaró inconstitucional pero si tenemos todos estos antecedentes que se han venido declarando inconstitucional inconstitucional adelante por favor que poder judicial queremos pues nosotros decimos adelante adelante que necesitamos que queremos un poder judicial sometido sometido a elecciones es decir a un control democrático que es las elecciones son las únicas que nos pueden permitir someter a jueces magistrados ministros al escrutinio público necesitamos un poder judicial con control administrativo que nos permita que rinda cuentas que sea más transparente que se sancione cuando se tarda mucho y necesitamos también un poder judicial al que se le pueda juzgar es decir necesitamos jueces que juzguen jueces que no pertenezcan al poder judicial para que puedan juzgarlos cuando cometen delitos por ejemplo hay muchos países que tienen legislado el prevaricato que es lo que nosotros le llamamos cuando vemos sentencias absurdas en las que el juez resuelve sin tener nada que ver con lo que dice la ley decimos es que el juez está torciendo la ley bueno en otros países es un delito eso y se sanciona con responsabilidad penal necesitamos que los jueces tengan límites en el alcance de sus interpretaciones que también sean sancionados cuando se reparen daños responsabilidad del estado por ejemplo cuando se deja mucho tiempo a una persona presa el estado mexicano ya aceptó que tiene que reparar los daños sobre todo cuando se le deja en prisión preventiva 5, 10, 15 20 años y después se emite la sentencia y resulta que la sentencia se le absuelve resulta que no era responsable del delito y entonces bueno ya se aceptó que el estado es responsable y debe reparar el daño de esa persona sin embargo no hay ninguna responsabilidad del juez y también necesitamos que se retiren asuntos muy rápidamente cuando haya conflicto de interés se tarda mucho este tipo de procedimientos luego pues además necesitamos que los jueces o el poder judicial completo pues tenga control financiero auditorías había emitido una auditoría que dice que dice que el poder judicial no puede ser auditado por la auditoría superior de la federación pues es una aberración necesita que un ente distinto lo audite medidas de austeridad y también límites en las propias remuneraciones adelante por favor se habla muy inadecuadamente de que la elección de jueces puede llevar a la tiranía de las mayorías cuando es una cosa absurda el único régimen o la única forma de resolver de manera no tiránica es decir que no nos impongan algo pues es cuando justamente tomamos decisiones democráticas porque cuando se vota una un por un candidato o una decisión democráticamente es cuando se hace valer el voto de cada una de las personas y se dice incluso cada persona un voto vale un voto y si es el único instante quizá en el que todos y todas somos iguales porque vale lo mismo exactamente el voto de la persona más rica que lo que vale el voto de la persona más pobre de nuestro país entonces la democracia pues no puede ser tiránica y finalmente yo creo y vengo este sosteniendo reuniones múltiples asambleas conferencias foros que necesitamos personas juzgadoras que respondan a los intereses públicos y sociales que estén comprometidas con la gente y con la necesidad de defender nuestras leyes que sean confiables que rindan cuentas que actúen con transparencia honradez racionalidad decencia en el uso de los recursos públicos que emitan sentencias con sensibilidad y conciencia social pareciera que no les importa las condiciones en las que llega la gente y por eso se es absolutamente grosero en el trato pero peor aún en la intención en la comprensión que llega a tenerse de los problemas que se someten al estudio de un juez necesitamos que los jueces mexicanos actúen con solidaridad solidaridad hacia quien sufre mucha gente llega en condiciones muy extremas ya cuando somete su caso o llega a un ministerio público para levantar una denuncia y a veces llegan condiciones incluso vergonzosas a veces llega con muchos problemas familiares o problemas de otra índole que le han implicado pues tan solo el propio juicio vender bienes o tener un desgaste muy fuerte y los jueces no solamente no son comprensivos no son solidarios sino que a veces son muy soberbios no tienen humildad y por eso es muy importante que el juez sea un servidor público no un funcionario de adorno se reclama mucho que ya se merece alguien el puesto de juez o magistrado ministro como si fueran reconocimientos cuasi nobiliarios ¿no? de nobleza mexicana ¿no? lo que necesita nuestro país pues no es tener grandes figurines pues lo que necesita es tener buenos funcionarios personas que hayan efectivamente estudiado mucho pero para que eso sirva en sus sentencias y para que sirva pues necesita además de tener conocimientos tener mucha vocación de servicio mucha noción de la justicia mucha idea de la necesidad del trato equitativo igualitario hacia la población a la hora de emitir las sentencias por eso esa es la verdadera imparcialidad jueces que les guste que quieran impartir justicia y que tengan una noción muy humanitaria de esa justicia por lo menos la más básica que nos lleva a querer resolver para ayudar a las personas que se encuentran con mayor indefensión en nuestra sociedad ese es el tipo de jueces que queremos que necesitamos y yo con esto me despido se dice actualmente bueno las están pasando sí estaba yo terminando ahí si me permites en la anterior donde estaba terminando gracias en la que sigue en la que sigue ahí es Nesa estos son los temas que involucran a la reforma constitucional del poder judicial y esta reforma aborda estos cuatro puntos la elección por voto popular la separación del consejo de la judicatura las remuneraciones de las personas juzgadoras y los cambios y algunos cambios en la estructura del poder judicial yo creo que estos temas que ya están muy comentados en que consisten en la elección sobre todo del voto popular de jueces magistrados y ministros es una propuesta muy sencilla la peor crítica que tiene pues es que puede ser inoperante no tiene razón porque se propone que se haga por entidad federativa y hay entidades la mayor 29 de todas las entidades federativas tienen menos de 100 jueces y magistrados es perfectamente posible si regresas a ese cuadrito quien tenga la administración ya no lo muevas por favor en este cuadrito pues estamos comentando esto la elección del voto popular es lo que ha generado más debate la separación del consejo de la judicatura federal implica el cambio nada más en la conversión de dos órganos un tribunal de disciplina judicial que sanciona a los jueces y un órgano de administración para separar el consejo que hace absolutamente todo y es muy poderoso actualmente y es infuncional y el caso de las remuneraciones de las personas juzgadoras pues simplemente se pide que se respete el límite que ya se impuso hace 14 años y en los cambios de estructura que son muy pequeñitos se propone que se que se adecuen los tiempos que de duración se propone que un ministro dure 12 años en vez de 15 que un magistrado y un juez duren 9 años en vez de que sean perpetuos porque resulta que actualmente una vez que son nombrados ya duran hasta cuando se jubilan fallecen o cumplen 75 años entonces esos son los cambios y preguntan luego la gente si con eso vamos a resolver todos estos problemas que se han expresado aquí y yo pues he estado también comentando como han comentado pues otros colegas o opinadores de esta reforma que no pues no se van a resolver sin duda alguna porque hace falta todo un segundo nivel de reformas no solamente al poder judicial sino al ministerio público que es una gran demanda de nuestro país porque hay muchísima impunidad penal pero sin duda alguna si no se democratiza el poder judicial o sea si bien no es la solución a todo si es la condición la democratización del poder judicial a que puedan realizarse más reformas para empezar pues que los jueces acaten la constitución los límites a las remuneraciones que si se les prohíbe guardar el dinero público en fideicomisos lo cumplan etcétera etcétera si es indispensable para que a su vez respeten a los otros poderes democráticos de nuestro país amigas amigos me despido les mando un abrazo muy fuerte sigan debatiendo este tema ya no muévanla por favor esa presentación muchas gracias muchas gracias bueno pues agradezco mucho la presencia de todas y todos ustedes quiero antes de iniciar quiero ser breve no tan larga porque ya nos hemos colgado pero agradecer muchísimo a mi querida amiga Magdalena Rosales porque ella fue la que estuvo organizando acá muy especialmente quiero agradecer a Bárbara Varela no sé dónde anda Bárbara pero también se la rifó y toda la banda de aquí de Celaya muchas gracias a todos los que estuvieron participando gracias a Juan Miguel también por su disposición que pues ya se nos cambió todo y ya somos expertos en plan C entonces muchas gracias por el apoyo gracias al Tecno acá le dicen Tecno allá en otros lados es el Tec de Celaya pero aquí es el Tecno muchísimas gracias a las autoridades por abrirnos este espacio académico al doctor también muchísimas gracias porque es una perspectiva distinta académica que nos sirve muchísimo para tener referencia me pueden pasar por favor mi presentación es muy breve la que sigue por favor miren yo lo que quiero que sepan ya ahorita la ministra Lenia Batres nos hizo favor de presentarnos cómo está el Poder Judicial el doctor nos hizo favor desde la dimensión de la ciencia política cómo ve las cosas y Magda también ya hablaba un poco de qué es lo que pretende esta reforma pero vamos a ver en qué momento legislativo estamos la que sigue por favor bueno ay es que de repente tengo la tentación de pararme yo no sé hablar sentada me siento así como rara ay me disculpo a ver el 5 de febrero pasado el presidente de la república presentó 20 reformas 20 iniciativas las presentó en la cámara de diputados cualquiera de las dos cámaras puede ser la llamada cámara de origen es decir puede entrar por la cámara de diputados o puede entrar por el senado el presidente presentó las 20 iniciativas en la cámara de diputados y ahí están de esas 20 iniciativas 18 son reformas constitucionales y dos son reformas a leyes generales entonces estamos hablando de que las 18 reformas constitucionales requieren mayoría calificada que en este momento no tenemos ni en la cámara de diputados ni en el senado de la república y las otras dos que son a leyes generales pues no hay voluntad política de los demás y venía ya el proceso electoral entonces no pudimos meternos en eso pero quiero decirles que se decidió desde febrero que el presidente entregó estas iniciativas como les decía la cámara de diputados es la cámara de origen pero se decidió trabajarlas en conferencia hay esta modalidad legislativa que es trabajar en conferencia quiere decir que tanto la cámara de diputados que será cámara de origen como el senado empiezan a hacer el análisis de manera conjunta que quiere decir esto que tanto diputados diputadas senadoras y senadores podemos opinar sobre las reformas y participar en la creación del dictamen entonces se ha dado este ejercicio y empezó a hacerse ejercicios de parlamento abierto desde el mismo febrero en la cámara de diputados a qué me refiero foros de información pero también de retroalimentación el parlamento abierto o los ejercicios de parlamento abierto no son nada más foros informativos como es este este es un foro informativo los ejercicios de parlamento abierto se ha invitado a integrantes del poder judicial a los colegios de abogados a los académicos en la materia etcétera a dialogar a establecer a ver qué opinan ustedes qué proponen ustedes cómo trabajamos esto cómo se hace lo otro entonces se empezó desde entonces a elaborar un predictamen la que sigue por favor la diapositiva que sigue bueno ahorita les voy a decir más la que sigue bueno no antes a ver vamos a ver esto esta reforma pretende reformar varios artículos de la constitución y esto es importante que lo tengamos presente es la reforma constitucional esta reforma constitucional que se hará próximamente en materia judicial va a requerir todavía más trabajo legislativo o sea no es nada más aprobar los cambios a la constitución sino que después tenemos que trabajar las leyes generales que se derivan de esos artículos de la constitución porque las que se operan así más de manera más clara son esas leyes generales que se desprenden de cada artículo entonces este es el principio del proceso de transformación del poder judicial acá se busca si un poder judicial que tenga autonomía independencia y especialidad técnica de los órganos jurisdiccionales esto para combatir lo que andan diciendo los de la oposición que dicen el otro día en el Senado en la permanente se aventaron el tiro de decir que ahora ya no se requiere que sean abogados los ministros y que ahora ya no se requiere que tengan experiencia eso no es cierto en ningún lado dice eso por supuesto que tendrán que ser abogados abogadas y por supuesto que tendrán que tener experiencia y ciertas credenciales entonces esto es para que no se dejen engañar por las mentiras que andan diciendo que se busque también la participación ciudadana en la designación de las personas titulares si hablamos como ya decía el doctor de una democracia Maduro la democracia es pues estrictamente ya sabemos todas y todos el gobierno del pueblo y que el pueblo pueda incidir cómo puede incidir en la toma de decisiones del ejecutivo y del legislativo y no en el del judicial y el judicial se dedica a decir cosas en contra del pueblo pues estamos lucidos que el pueblo tenga ahora sí que la amplia gama en los tres poderes de la unión que tenga manera de hablar y de decir esto conviene esto no conviene y que la administración de la justicia sea de manera pronta y expedita ya se ha hablado mucho de esto o sea cuánto tiempo se tarda cuánta gente me dice decían ahí también en la comisión permanente es que la gente no denuncia pues no mucha gente no denuncia delitos ¿por qué? pues porque no tengo dinero para pagar un abogado y porque ya sé que no va a pasar nada ¿sí o no? entonces pues no lo que queremos es que sí haya un sistema judicial que sea eficiente y que la gente tenga la confianza de acudir ante él la que sigue por favor bueno este es el proceso legislativo varios de los pasos del proceso legislativo que hemos estado que estamos viviendo les decía en primer lugar el presidente envió la iniciativa o las iniciativas a la cámara de diputados en este caso allí si se aprueba en la cámara de diputados lo que sigue es que se envíe la minuta al senado las dos cámaras tienen que aprobar las reformas si se aprueba en el senado se envía la minuta como es reforma constitucional se envía la minuta a los congresos de los estados y ahí tendrán que aprobar para que pueda hacerse la reforma constitucional al menos 17 congresos locales es decir la mitad más uno de los congresos locales así que a nuestros diputados locales les va a tocar también que les caiga acá la reforma judicial si ya se aprueba en al menos 17 congresos locales lo que sigue es que se hace la como se llama la declaratoria de aprobación en el congreso de la unión y se pasa al ejecutivo federal para que promulgue esta reforma y la publique en el diario oficial de la federación ese es el proceso en términos generales de una reforma constitucional la que sigue por favor la que sigue bueno adelante y la que sigue ahí ahí no 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 ahí entonces en donde vamos en este momento paso uno recepción de la iniciativa en la cámara de diputados paso dos se turna a las comisiones es decir recibe la mesa directiva de la cámara de diputados recibió las iniciativas y las turna a las comisiones tanto la cámara de diputados como el senado se dividen en diferentes comisiones hay una comisión que se llama de puntos constitucionales en donde tienen que llegar todas las reformas que tengan que ver con reformas constitucionales y además se asigna a alguna de las comisiones de estudios legislativos dictaminan dos al menos dos comisiones la de puntos constitucionales y la de estudios legislativos entonces ahí está ya una vez que fueron turnadas que fue turnada esta reforma a la comisión de puntos constitucionales y de estudios legislativos se establecieron en esto vamos se establecieron las fechas para diálogos nacionales que se están llevando a cabo ahorita los diálogos nacionales como les decía son de parlamento abierto no es este foro este foro lo organizamos nosotros acá para traer información que es muy importante lo que Morena también está haciendo de foros de información en los 300 distritos federales del país en muchos municipios en lo individual en colonias en barrios eso está excelente porque queremos que la gente esté enterada pero no son los ejercicios de parlamento abierto como les decía se planearon nueve foros de diálogo que todavía el día 8 es el último el día 8 de agosto es el último que se llevará a cabo en la Cámara de Diputados se están llevando a cabo con integrantes de los poderes judiciales locales y federales y con diferentes actores o partes interesadas en esta reforma porque a través de lo que se recolecta en esos diálogos se elabora que es el siguiente paso que todavía no llegamos ahí ahorita ya se está integrando pero todavía no está consolidado se integra un predictamen es decir de la iniciativa que el presidente presentó no es que ya se va a aprobar así como eso siempre dice la derecha que así como que somos oficialía de partes de López Obrador y que nosotros aprobamos lo que él nos diga no siempre se trabaja así y entonces hay cosas que son posibles y otras que no verdad porque la derecha lo que quiere es que se quede todo como está entonces pero se incorporan cosas por ejemplo de los temas que en estos diálogos se ha visto más como ya decía la ministra Batres es ¿cómo vamos a elegir a tanto juez? ¿cómo se va a elegir a tanta gente? bueno hay mecanismos y se están estableciendo se está buscando aunque eso no va a quedar asentado completo en la constitución como les decía sino que será materia de las leyes generales que se desprendan de esta reforma constitucional pero todo eso está abonando para hacer el predictamen de esta reforma que después este mismo mes de agosto se va a discutir y votar el dictamen en las comisiones en este mes de agosto sea todavía esta legislatura que estamos viviendo que es la 65 la Cámara de Diputados en esas dos comisiones va a aprobar o desaprobar el dictamen en las comisiones no se requiere mayoría calificada sino es mayoría simple entonces lo más probable es que salga para que en ese momento y una vez que se apruebe en las comisiones de la Cámara de Diputados pasa al pleno de la Cámara de Diputados que ya en septiembre cuando yo seré diputada federal aquí con mis compañeras con Lucero con Alma y con Magda y con algunos otros compañeros vamos a votar en el pleno de la Cámara de Diputados en septiembre se están preparando de esta reforma se está haciendo por supuesto porque es la que ha llamado más la atención porque hay una gran resistencia del status quo y todo pero van a ser otras vamos a tener un mes de septiembre bastante intensito entonces vamos a estar trabajando en septiembre ya en la aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados y como les decía una vez que se apruebe en la Cámara de Diputados pasará al Senado a seguir el mismo proceso que ya les narré y después a los congresos estatales que harán lo mismo es decir los congresos estatales también recibirán las minutas es que cuando ya pasa cuando ya fue aprobada por una Cámara se le llama minuta ya no es dictamen ya es minuta se pasa la minuta a los congresos locales ellos también tendrían que hacer su análisis en comisiones dictaminar y después en el pleno de cada congreso se aprobará o no entonces en eso vamos y es importante que estemos al pendiente y que todas y todos tengamos claridad de qué es lo que se está haciendo en qué etapa del proceso vamos yo les quiero decir el Congreso de la Unión que se integra por la Cámara de Diputados y por el Senado de la República somos el constituyente constituyente permanente no la Corte la Corte se supone que tiene que garantizar que la Constitución se ejecute pero quienes hacemos la Constitución y las leyes somos el Poder Legislativo y por qué el Poder Legislativo porque el pueblo nos facultó porque somos representantes populares la esencia del representante popular es consultar con sus electores he de decir que yo siempre consulté sobre todo las reformas importantes que hicimos anduve por los municipios consultando con la gente cómo quieren que vote eso es lo que tendremos que estar haciendo cada representante popular en su ámbito entonces la Corte efectivamente ha usurpado funciones de nosotros por ejemplo nos invalidaron la Ley Eléctrica que ya habían previamente validado la Ley Eléctrica la anularon recientemente hace unos meses con un argumento fíjense la Cámara de Diputados y el Senado tenemos nuestro reglamento interno reglamento y el reglamento del Senado decía que se tiene que dictaminar por la comisión especializada que en este caso era la de energía y la de estudios legislativos alguna de estudios legislativos que tenía que ser en comisiones unidas pero era así como muy general y en el Senado y en la Cámara de Diputados también hay la práctica parlamentaria que hay tú eres el de estudios legislativos y hoy no te puedes reunir de manera simultánea con la Comisión de Energía pues luego la apruebas tú como no está explícitamente así y se trabajó primero en una comisión y luego en la otra aunque las dos aprobaron por eso nos invalidaron la Ley Eléctrica es decir un tema que el Senado define que tiene autonomía para definir cómo trabaja porque la Corte nos va a decir cómo quieren ellos que nosotros trabajemos y a eso le llaman vicios del proceso legislativo a lo que decía la Ministra Batres de que no porque se atenta contra la democracia deliberativa a ver cómo según ellos porque no escuchamos a la oposición no pues si nos aventamos sesiones maratónicas de casi 24 horas de escuchar necedades y los escuchamos otra cosa es que incorporemos lo que ellos quieren porque entonces no hacemos ninguna transformación entonces esos son los vicios que ellos dicen es muy importante que la gente sepa para qué servimos los diputados diputadas senadores y senadoras que sepan cuáles son nuestros alcances y que sepan también cuál es el alcance de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuál debe ser yo les decía recientemente en la Comisión Permanente en un debate a ver cuando nosotros llegamos en 2018 el país estaba en un estado la administración pública en un estado de putrefacción avanzada mucho peor de lo que nos imaginábamos y nos imaginábamos cosas muy malas pues estaba peor hemos hecho cambios profundos en el poder ejecutivo y en el legislativo los senadores y senadoras también ganaban más que el presidente y lo primero que hicimos fue bajarnos el sueldo los diputados se bajaron el sueldo hicimos medidas de austeridad avalamos nosotros la ley de austeridad pero además la implementamos en ambas cámaras y un montón de cambios que se hicieron al interior de las cámaras del poder legislativo entonces el que nos falta es el judicial como bien decía el doctor nos falta el judicial y los dichos del gobierno paralelo que se establece a través de los organismos autónomos dígase el INAI dígase el INE no el INAI es una cosa muy fea también nos ha querido obligar la corte a votar por los consejeros del INAI es por dos terceras partes si no llega no se reúne la mayoría calificada para un consejero como lo elegimos nadie está obligado a lo imposible también viene una de las reformas esa también va a ser muy polémica pero ya se está predictaminando también es para desaparecer los organismos autónomos porque son un gobierno paralelo entonces hay que estar muy pendientes por supuesto que la oposición tiene totalmente gobernados los medios de información nacionales y todo y es muy importante entonces que ustedes nos ayuden a diseminar esta información que han obtenido de primera mano y que sigan haciendo ustedes foritos en las colonias en un garage como sea de información y que la gente sepa realmente de qué se trata todo esto que está sucediendo nosotros nosotros podemos acudir al pueblo que el pueblo es el que nos respalda y es el que nos eligió y entonces el pueblo nos está ayudando también a seguir informando a otros y a otras entonces pues bueno creo que ya acabamos ¿verdad? creo que bien